El hecho ha sido lamentado por gran parte de la comunidad bugalagrandeña. El caso sobre el presunto suicidio de José Luis Fernández Valencia, de 21 años de edad, tuvo lugar la madrugada de este lunes 29 de marzo. De acuerdo con el informe de las autoridades policiales, el joven fue hallado sin vida al interior de una vivienda ubicada en el barrio primero de mayo de esta municipalidad. Aunque las primeras versiones indican que Fernández Valencia habría utilizado un cable para acabar con su vida, será el Instituto Nacional de Medicina Legal quien confirme dicha situación.